Y llegó el momento de recibir la alegría y el buen humor de los payasos Travesía y Apatata. La alegría y la alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas. La alegría y el buen humor de los payas.